Mega News, el primero en información. Hubieron momentos de verdadero terror. El primero en coberturas. Polarizado el tema como siempre es. El primero en noticias. Mientras tanto, la agencia federal. Bienvenida, un placer. Mega News. Vuelve a la atención pública después de varios años del crimen que aún no se ha resuelto. El culto a la personalidad, al mejor estilo de Corea del Norte. Mega News, con Mario Andrés Moreno. De lunes a viernes a las 5 p.m. y a las 10 p.m. por Mega TV. ¡Gracias!